La década de los 80s para Liverpool fue una época de altas y bajas, de ser los monarcas de Inglaterra y de Europa a ser el enemigo público número uno del continente. Pero el punto de quiebre que marcó un antes y un después para Liverpool fue el 26 de mayo de 1989. Y estos son los tiempos del deporte. Desde mediados de los 70s, Liverpool ya se había consagrado como uno de los equipos protagonistas de la primera división inglesa. Y no pasó mucho tiempo para que en la Champions League también. Pero en esta última competencia compartió la corona junto al Nottingham Forest y el Aston Villa. Y conforme iba pasando el tiempo, otros torneos iban cayendo bajo su dominio, como la Copa de la Liga o el Community Shield. Pero las cosas empezaron a desmoronarse a mediados de los 80. Esto por la final de la Champions League del 85 entre Liverpool y la Juventus. En la que una avalancha humana provocó la muerte de 39 personas y múltiples heridos. Evento que se le conoció como la tragedia de Hazel. Este suceso provocó que todos los equipos ingleses fueran vetados de toda competencia internacional 5 años y el Liverpool por 10. Y para el 89 las cosas no mejoraron. Primero por la tragedia de Hillsborough, en la que una avalancha humana provocó la muerte de 96 personas en un partido entre Liverpool y el Nottingham Forest en la ciudad de Sheffield. Esto aclaró un día más la reputación de los Reds y de su hinchada. Ni siquiera de haber ganado la FA Cup ese año frente a Leverton les quitaba esa etiqueta de ser un equipo repudiado. Así que algo que podía mejorar su imagen era el coronarse en la primera división inglesa. Porque de lograrlo serían el primer equipo en la historia del fútbol inglés en lograr un segundo doblete. Ya lo habían hecho en la temporada del 85-86. El partido decisivo iba a ser contra el Arsenal. Los dos conjuntos estaban empatados con 73 puntos en la tabla. Pero los pronósticos favorecían a Liverpool. Ya que los Gunners, a pesar de haber arrancado muy bien la temporada, desde enero empezaron a tener derrotas importantes que fueron aprovechadas por los Reds. Quienes aplastaban a cualquier rival que se les ponía enfrente. El Arsenal necesitaba dos goles para consagrarse campeones de la liga. Mientras que Liverpool necesitaba simplemente la victoria o el empate. Había jugadores de calidad en ambos equipos. Por ejemplo, en el Arsenal estaba Michael Thomas, Kevin Richardson, Alan Smith y David O'Leary, por mencionar algunos. Mientras que Liverpool tenía a Steve McMahon, John Barnes y Ian Rush. El primer tiempo del juego fue muy tranquilo. Las cosas se mantuvieron 0 a 0. Pero el segundo tiempo sería otra cosa. En el minuto 52, Nigel Winterburn iba a ejecutar un tiro libre. El cual fue interceptado por Alan Smith y clavó el balón en las redes con la cabeza. Y los jugadores del Liverpool reclamaron, aunque muchos de estos afirman que no sabían por qué lo estaban haciendo. Aún estando abajo en el marcador, el resultado favorecía a los Reds. Poco a poco estos fueron encontrando oportunidades de llegar a la portería de los Gunners, pero no concretaban el gol. Poco antes de los 90 minutos, Kevin Richardson recibe una falta. Esto detiene el juego y se agregaron minutos más a la compensación. Minutos antes de la conclusión del juego, Alan Smith recibe el balón con el pecho y lanza un pase a Michael Thomas. Quien lo recibe fuera del área y rápidamente se acerca a la portería para rematar. Logrando así el segundo tanto para el Arsenal. 25 segundos después, el árbitro marca el final del juego. Posteriormente, Arsenal recibió el trofeo de campeón. Y para sorpresa de todos los hinchas de Liverpool, en lugar de causar disturbios como era de esperarse, aplaudieron la hazaña del rival. Algo que muchos periodistas de la época calificaron como el inicio de una nueva época para el fútbol inglés. Y es cierto, porque los siguientes años hubo cambios y reformas que moldearon al fútbol de la isla. A como lo conocemos hoy en día. Y claro, para cambiar esa imagen barbárica que todo mundo tenía sobre este. Por su parte, Liverpool todavía mantendría su poder las siguientes dos temporadas en los torneos británicos. Pero en los años 90 ya no eran los tiempos de Liverpool. Y la estafeta fue a caer a otros equipos que llevaban años sin ser protagonistas. Pero esa es otra historia. ¿Te gustó el video? Suscríbete a Tiempos del Deporte y checa más contenido como este. Y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.